Pienso que, creo que no debió decir eso, lo que no estuvo mal en su momento porque está dejando entredicho que los jugadores que tiene tal vez no le han llenado, no sé, bueno eso deja entredicho. Uno agradece que se estén fijando en él más el archirrival, pero no, yo estoy muy bien aquí, estoy muy contento, estoy feliz y no pienso por el momento hacer ningún cambio, yo estoy muy contento acá, quiero dar muchas alegrías todavía al equipo, creo que puedo hacerlo y todavía me queda mucho futuro por delante, así que muchas gracias, pero no. No, no, no creo que sea así, estamos en segundo lugar, podríamos estar en primero, ¿qué nos critican? Si se juega bonito, se juega feo, estamos dando los resultados que tienen que darse, no dependemos de lo que los demás digan, sino de lo que nosotros hacemos, trabajamos para nosotros, hemos tenido un cambio de entrenador a inicio del torneo, que si bien al principio por supuesto que no vas a ver los resultados en la cancha tal vez de jugar bonito como uno quiere porque te estás adaptando a un nuevo sistema, a nuevas posiciones tal vez de algunos, cosas que te pide diferente, por supuesto que se va a ver afectado un poco, si bien como dice se ha visto mejor, se ha visto mucho más bonito el juego tal vez al inicio del torneo, pero sin embargo el fútbol es de resultados y todos los deportes son de resultados y nosotros estamos dando esos resultados y ahora se viene un partido muy importante que fuera de que si es para dar un golpe de autoridad, que claro que es así, de seguir demostrando que América está por encima, que América es más y que América se merece siempre estar en la parte de arriba como hemos demostrado, por supuesto que nos vamos a matar en la cancha para que así sea y siga siendo de esa manera, es el torneo pasado, ya pasó hoy, creo que ya se habló muchísimo sobre eso, no voy a hablar mucho sobre el tema porque en su momento se habló demasiado, pero creo que creo que en la cancha más por la afición que tal vez se siente un poco ofendida de haber perdido y el coraje que nosotros sentimos de haber perdido también no lo demostramos al irnos enojados al vestidor y creo que eso es lo que a la afición le dolió mucho que algunos de mis compañeros se hayan quedado a platicar, creo que hay momentos para eso, se habló y se les dijo que por favor no se vuelva a hacer, yo creo que ahora no va a ser igual porque uno aprende los errores y eso fue un error en el cual muchos aficionados salieron dolidos, entonces espero que no vuelva a suceder y que ni tanto ellos como nosotros lo intenten, son importantes para el seleccionador, él ve todos los partidos, analiza todos los jugadores que tienen en cuenta, pero no creo que por un partido dependa tu convocatorio o no, eso no creo que sea así, pero nosotros estamos para trabajar siempre para bien, siempre para hacer las cosas lo mejor posible y espero así hacerlo el domingo y darles las alegrías que me merezco y que se merece también la afición. Por supuesto que tengo claro, el torneo pasado dos jugadas claras de gol, de Geir, son situaciones que uno tiene que vivir con ello, le afectan en su momento, tienes que darle vuelta a la página lo más pronto posible y creo que todos los partidos que he tenido me han servido para tratar de revertir las situaciones, para tratar de dar las alegrías a todos, pero sí en especial este siento que va a ser clave para sentirme mejor, tal vez no para los demás, porque al final trabajo para mí y creo que es para sacarme la espinita y demostrarme a mí mismo que fueron errores, fueron situaciones que no pude controlar en su momento y espero revertir las cosas. Yo pienso que no viene muy bien, es una situación que creo que vienen arrastrando desde hace varios torneos, por alguna situación que no sabemos porque tienen jugadores importantes de selección, pero por alguna razón no están dando los resultados que tienen que dar, pero no es un clásico esto, en un clásico todo cambia, no importa lugares, no importa siempre quién da lo mejor en la cancha y quién hace mejor las cosas. No, para nada, porque no hay que menospreciar a nadie, si tú sales pensando que ya eres favorito, te puedes llevar una sorpresa, nosotros tenemos que salir siempre pensando en ser mejores dentro de la cancha, siempre ver lo mejor y así sea uno o diez goles, hacerlos, porque tanto nos lo merecemos nosotros como equipo, como lo merece también la afición y nuestra institución. Me siento muy bien, me siento muy feliz de haber sido parte de las dos últimas convocatorias del Tata, si viene una nueva, espero poder estar ahí, tengo muchas ganas, mucha ambición y mucho orgullo de poder pertenecer de nuevo. Y en la cancha, no, yo no me fijo en lo que dicen o en qué dirán o en las situaciones extra cancha, yo trabajo para mí, para mi equipo y para lo que yo puedo hacer, entonces lo demás no me afecta, no me perjudica las oportunidades que tenga de gol, por supuesto que trato de anotarlas, no siempre se puede, pero trato de ser contundente lo mayor posible. Y pues tengo cuatro goles, ahí por algunas situaciones me han quitado dos, pero pues bueno, no pasa nada, así es esto, así es el fútbol y estamos para revertir las situaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!